Pasado, presente y futuro Al mundo, maestro y patrón El Che con lo eva aprendió Por eso es un gran señor Jefe de una grande plaza Al norte tiene su control Él tiene un gran lugar En la mesa del Gardel Su silla está asegurada Mexicali lo gobierna él Es un gran caballero El miedo de dejarle que es Ahí se encuentra el linaje De aquella mesa redonda El rey que es más amada Lo tiene al lado de él Él es de sus grandes jinetes Siempre fiel para el Gardel El seis número de suerte Esa también es mi clave El amor sin radios El seis y el chico adelante Para negociar las armas Rato y limita adelante Seguro con miedo me siento El trabajo que yo hago Pues a mí me siento Pues a mí que es más amada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!